En materia política, dos miembros del PRD están hoy en La Mira. Se trata de Michel Doens y Francisco Sánchez Cárdenas, a quienes se les ordenó el secuestro de bienes. Más en el reporte de Yarel Sureña. El juzgado primero civil ordenó el secuestro de bienes a los dirigentes del PRD, Michel Doens y Francisco Sánchez Cárdenas, luego de ser denunciados por el excandidato presidencial Juan Carlos Navarro por calumnia e injuria. Entre los bienes secuestrados a Sánchez Cárdenas figuran cuatro propiedades en la capital y otra en Río Hato, provincia de Cocle. En cuanto a las cuentas bancarias de ambas figuras, suman 293.745 dólares, más la retención del 15% del excedente del salario mínimo de ambos PRDistas. Esta decisión generó revuelo a lo interno del PRD. La dirigente Valvina Herrera sostuvo que esto provoca más divisionismo a lo interno del partido torrijista. No nos ayuda a ponernos en situaciones de poder tener una unificación a lo interno. Por supuesto, porque estás afectándole, ya entras a afectar en el plano personal. Mira que cuando uno habla sobre el tema político, tú marcas una línea en lo que es el tema político y lo que es el tema de familia y personal. Entonces yo creo que cuando haces eso, entonces tú realmente lo que haces es distanciarte más de una realidad. Esta es una realidad nuestra. La denuncia contra Doens y Cárdenas se presentó en octubre pasado luego de que ambos PRDistas señalaran a Navarro de recibir dinero para su campaña política del proyecto de riego de Tonosí. Yo creo que esto nos debe servir a nosotros para poner nuestras bardas en remojo y no estar alegremente haciendo denuncias, señalando, metiendo a la gente presa, denigrando a las familias y a las personas sin tener las bases y sin tener los fundamentos legales para poder sustentar esas denuncias. Next Noticias contactó a Doens para conocer su posición, pero éste indicó que está fuera del país. Por su parte, Sánchez Cárdenas sostuvo que antes de emitir declaraciones se reunirá con su equipo de abogados. Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.